Yo quiero mis sueños e ilusiones, ganas, tristes recuerdos rodean mi alma. Soy ángel caminante, perdido en mi camino, ando, nubes negras, no blan, mi destino. No es el momento en que te perdí, se terminaron mis ilusiones, no tengo rumbo, menos razón, no me resigno, no te olvido. No es el momento en que te perdí, se terminaron mis ilusiones, no tengo rumbo, menos razón, no me resigno, no te olvido. No te olvido. Soy ángel caminante, perdido en mi camino, ando, no te olvido. No es el momento en que te perdí, se terminaron mis ilusiones, no tengo rumbo, menos razón, no me resigno, no te olvido. No es el momento en que te perdí, se terminaron mis ilusiones, no tengo rumbo, menos razón, no me resigno, no te olvido. No es el momento en que te perdí, se terminaron mis ilusiones, no te olvido. No es el momento en que te perdí, se terminaron mis ilusiones, no te olvido. No te olvido. No te olvido, se terminaron mis ibas говорi, se terminaron mis ilusiones, no te olvido. ¡Gracias!